¡Suscríbete al canal! Y que a la luz de la Palabra de Dios contenida el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este sábado el Evangelio lo tomamos de San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Él dijo, Mejor bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es entendible esta reacción de una mujer que entre el gentío, alaba a la mujer de aquel hombre que seguramente lo está notando muy inteligente. Es natural que una madre felicite a otra cuando reconoce que tiene un hijo que es aventajado. Pues seguramente esta señora, después de escuchar a Jesús, de palpar sus milagros, de constatar su sabiduría, lanza esa expresión, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. O quien dice, ¡Qué dicha para esa mamá! Pero Jesús responde, Bienaventurados mejor los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Pero resulta que la primera en recibir este elogio, este homenaje es la Santísima Virgen María. Porque ella es la primera en escuchar la Palabra de Dios y cumplirla, ponerla en práctica. Cuando dijo, Aquí está la esclava del Señor, hágase mi segundo palabra, comprometió su vida al servicio del Reino de Dios. Y así lo llevó hasta el final. Por lo tanto, nosotros también estamos llamados a ser de este Grupo de los Bienaventurados, porque escuchamos la Palabra de Dios y estamos dispuestos a cumplirla. Estamos en el mes de octubre, un mes en el que debemos dar especial importancia al rezo del Santo Rosario. Y que lo hagamos especialmente por la extensión del Reino de Dios y por la propagación de nuestra fe católica. El Señor a todos nos ayude, la Santísima Virgen María, bienaventurada por escuchar la Palabra de Dios y cumplirla, ella interceda por nosotros. Amén. Amén. Amén.